El dólar ahora vale casi 19 pesotes y lo que más me preocupa es que no me van a salir las cuentas cuando quiera transformar cifras de dólares a pesos. Yo digo que de una vez lo redondé en a 20 baros para que sea más fácil y chingue su madre aunque mi ven y se encabrone. En todo este tiempo el peso ha sido aplastado por su vecino el dólar. ¿Será ineptitud de los gobernantes priistas y panistas? ¿Qué significa que el dólar esté más caro que antes carnal? La maldición de la devaluación del peso comenzó con Carlos Salinas de Gortari de 2.29 pesos a 3.43 y si te metió un susto eh. Con 2 pesos te alcanzaba ir a la tienda a pedir una coca, un gancito, leche y unas papas. El siguiente turno de darnos en la madre fue Ernesto Cedillo alias el cadáver con lentes 3.43 a 9.42 pesos el dólar. Y cuando ibas a la tienda te alcanzaba para una coca y unas abritas carnal. Después siguió el turno de Vicente Fox el ranchero con botas. La competencia de Peña Nieto en ignorancia de 9.42 a 11 baros. Ibas con 2 pesos a la tienda y le decías me da unas papitas chiquitas las más pequeñitas que tenga Felipe Ebreagas Diarias Calderón de 10.99 a 12.92 pesos. 2 pesos te alcanzaba para ir a la tienda y miserablemente pedir unos chiquitos pequeñitos. Quiquín Peña Nieto lo firma y lo cumple y así es como ya nos las dejaron caer ya casi 20 barucos y eso que apenas va a la mitad de su sexenio. Fui a la tienda con 2 pesos para ver que me alcanzaba y el tendero me mandó a chingar a mi ma... ¡Gracias!